La segundo encorciente contra el tonelante en el centro de la tecnología como se hace. Bien, la importancia con la tecnología y la información de seguridad. Sí. Y me parece que le ocurre por un incidente que le ocurre por otro caso que uno no se hace mucho en el mundo, y más fácilmente, claro que uno no se hace mucho en el mundo, y creo que es un punto de vista que va a ser un punto de vista para que esto hay que preparar las intenciones de capacidad, las intenciones de moda es para saber que a veces es muy importante y es muy importante, pero lo más importante es que uno sirva para el equipo, es un hombre que está hoy, lo que está siempre, y que luego es que uno haga la situación en los próximos meses, y la potencia existe, pero existe el deseo, o establece el sistema local, porque no hay que pasar con las causas. Sí, hay que estar conciente en la capacidad, se van presentando un poquito, y hay que porque la capacidad se va presentando un poco, y tenemos que ser un grupo de grandes nosotros, y aquí pues, como lo tanto, como lo hacemos, como lo valioso, como lo que hay, pero solo el pasado va a llegar, alguien que está en el mercado, porque ese un buen trabajo, y lo que es importante es que uno tiene que jugar, y todos los tipos de Es muy interesante, entonces es más que lo he visto. Sí, sí, abriéndole, abriéndole a ellos el espacio para tener un espacio para entrar. Sí, porque parece que el gobierno de la gente, igual sabe de qué es el convenio, pero está bien comenzado, todos los tres partes es difícil, pero prácticamente es un compañero, se va a poder hacer ese espacio, y eso es lo que pasa, y eso no lo ha pasado, pero no lo ha pasado, no lo ha pasado, no lo ha pasado, y creo que es importante, pero yo, el delantero, sabemos que se crió el goles, se crió el goles, o como no hay goles, y que se crió el momento de esta temporada, para poder, con muchas sorpresas, y de favor, y esperamos que cualquier día, y salva, que no fue el goleón, para hacer el goles, muchas gracias.